Bienvenidos a una nueva edición de Cine Exclusiva con más noticias, curiosidades y sugerencias para los que disfrutamos del maravilloso mundo del cine. Hoy comenzamos contándote los planes del recientemente nominado al Oscar como mejor actor Hugh Jackman. Y es que ya se dio a conocer cuál será su próximo trabajo como protagonista luego de su nominación a los premios de la Academia. Se trata de Six Gears, la adaptación cinematográfica de una novela de Harlan Cohen que salió a la venta esta semana en los Estados Unidos y que estará producida por Paramount Pictures. Aún esta película no tiene ni director ni guionistas confirmados, situación que posiblemente cambiará pronto al confirmarse la participación de Jackman. Pero no habrá que esperar mucho para volver a ver a Hugh en la gran pantalla, ya que esta noticia coincidió, justamente, con el lanzamiento de una nueva imagen de Wolverine en la que este polifacético actor sacará sus garras y cuyo estreno se espera en julio de este año. Ahora hablaremos de villanos. Y es que el actor Kiffin Sutherland, conocido por su trabajo en la serie de TV 24, es el fichaje más reciente del drama histórico con matices de acción Pompeya. Aunque todavía no hay una fecha fijada para el inicio del rodaje de esta película, se dice que contará con un presupuesto cercano a los 80 millones de dólares, lo cual hace suponer que esta historia enmarcada en la erupción del volcán Vesubio será un derroche de efectos especiales. El film estará dirigido por Paul Anderson, conocido por trabajos como Resident Evil o Los Tres Mosqueteros, y su estreno estará previsto para el 2014. Y para los amantes de la ciencia ficción, especialmente a los seguidores de Star Trek, les traemos buenas noticias. Esta semana se dio a conocer un nuevo trailer internacional de Star Trek II en la oscuridad, que incluye un buen número de escenas inéditas que nos permiten ir sumando nuevas piezas al argumento de esta esperada secuela. Esta será la última entrega de Star Trek dirigida por J.J. Abrams, porque como ya te habíamos comentado en una edición anterior de Cine Exclusiva, este director asumirá las riendas del proyecto de la nueva trilogía de Star Wars. Sin embargo, se dice que sí se quedará como productor para Star Trek III. Y de la ciencia ficción, pasamos al drama, así como Robert Downey Jr., que luego de repetir papel en la taquillera Los Vengadores de Marvel y personificar nuevamente a Tony Stark en Iron Man 3, cambia de género cinematográfico al aceptar el rol protagónico de El Juez. Este drama será dirigido por David Docton, conocido por su trabajo en comedias como Los Rompebodas y Si Fueras Yo. El argumento de este film nos habla de un abogado de ciudad que debe regresar al pequeño pueblo en donde nació. Allí se reencontrará con su familia y con un amor del pasado que daba por perdido. El rodaje de El Juez arrancará en junio de este año y se desarrollará en Boston. Su estreno está previsto para principios del 2014. Recientemente te informamos que ya está en camino Parque Jurásico 4, ¿te acuerdas? Bueno, pues es así y como ya te hemos dicho, en el mundo del cine siempre habrá cosas que nos sorprendan y nos encontramos por ahí con este dato. Pese a sus notables efectos especiales para tratarse de una película de 1993, una de las escenas más difíciles de lograr en la primera entrega de Jurassic Park fue la del movimiento en el vaso de agua en el interior de la camioneta Ford a medida que se acerca el dinosaurio Rex. Spielberg encargó al productor de efectos especiales Michael Lantieri que el agua se moviera en círculos concéntricos. Lantieri no podía dar con la forma de lograrlo hasta que un día tocando guitarra en su casa, lo descubrió de manera fortuita y es que resulta que la vibración de las cuerdas de este instrumento generan justo el efecto deseado del vaso de agua. Al día siguiente, filmaron la escena instalando una cuerda de guitarra en el interior del auto. No se puede negar que este tema tiene su gancho, ¿cierto? Y de seguro ya sabes la respuesta, sin embargo, como siempre, aquí te la decimos. Ian McDiarmid es el actor que dio vida al escalofriante Emperador Palpatine, también conocido por su nombre Sid Dalsidius y es el villano central de la saga de Star Wars. Y seguimos retando tu memoria fílmica. Esta vez no somos bien atrás, pero se trata de un personaje clásico en el cine. A ver si conoce la respuesta. ¿A quién interpretaron en la gran pantalla estos tres actores? Frank Langella, Gary Oldman y Bella Lugosi. Recuerda enviarnos tus respuestas vía Twitter o Facebook y no olvides visitar nuestra página sincable.tv. Y esta vez, en nuestras salas de cine podemos disfrutar una película con el espíritu de la novela negra de los años 20 y las historias de ladrones de los 30. Épocas que fueron del apogeo del cine de Gangsters. Esta peli está ambientada en Los Ángeles desde la década de los 40, cuando todavía posaba en las colinas el cartel de Hollywoodland. En Fuerza Antigánster, el director Ruben Fleischer, conocido por la cinta Tierra de Zombies, nos muestra cómo va directo a la acción en una historia sólida en la que los personajes se mueven por órdenes o conveniencia. El jefe de la policía, Parker, le encarga al sargento Omar a la misión de terminar con la actividad criminal de Mickey Cohen y, para eso, reúne a los miembros de una banda secreta de una fuerza especial de la policía. Este film cuenta con un elenco de lujo, como lo son Sean Penn, Josh Brolin, Ryan Gosling, M. Stump, Giovanni Rivisi y Nick Knoll. Just got to put them down. Don't go. Don't let me. Los Ángeles is my destiny. Is that right? Get low! 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 You will find out! Get low! Get low! Get low! Get low! Get low! Get low! You're gonna be begging for a bullet before it's over. Get low! 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 Get low mega producción de Universal Picture Studios, dirigida por Joseph Kosinski, conocido por Tron Legacy, quien además es el autor de la novela gráfica homónima en la que se basa esta historia. Eso es interesante, ¿no? Y como si fuera poco, los productores de dicho film son los mismos del origen del planeta de los simios, por lo que podemos intuir que veremos un muy buen trabajo. Otro de los atractivos de este proyecto es que cuenta con un elenco de primera, encabezado por actores como Tom Cruise, Olga Kurilenko, Andrea Rizéboric, Morgan Freeman, Nicola Coster-Goldó y Melissa Leo. Ya no te contaremos más, mantente pendiente porque próximamente estarán nuestras salas. Estuvo difícil nuestro clip de la semana pasada, ¿verdad? Seguramente lo descubriste, pero si no es así, aquí te lo decimos. Se trataba de Reeking for a Dream, una película del año 2000 basada en la novela homónima de Howard Selby Jr. de 1978. Haciendo una imaginativa nostalgia del interior de los seres humanos que mueren por unirse, por amar y sentirse amados. La cinta es una narración de la felicidad hallada en un momento glorioso y la pérdida en otro trágico. Una película muy sensorial en la que se intercana lo sublime y lo grotesco, amor, adicción y decadencia. Fue dirigida por Darga Aronofsky y protagonizada por Ellen Burstyn, Jared Leto, Jennifer Connelly y Marlon Wayans. Vale acotar que Ellen Burstyn fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Y ahora afila la vista que aquí te dejamos otro fragmento para disfrutar de grandes momentos del cine. Puedes decirnos a cuál película pertenece. Recuerda enviarnos tus respuestas vía Twitter o Facebook y no olvides visitar nuestra página sincable.tv. Esta semana te traemos una recomendación para que disfrutes de tus cotufas al ritmo de música cubana, contemporánea y de la buena. Y es que te vamos a hablar de una película cuya banda sonora por sí sola vale la pena. Se trata de Havana Blues. Esta producción franco-hispano-cubana, además de recrear una historia entrañable y conmovedora, cargada de sentimientos y sueños, es también una vitrina de talento musical. Escrita y dirigida por el español Benito Zambrano, protagonizada por los cubanos Alberto Joel García y Roberto San Martín. Este film hace un extraordinario retrato de la profundidad y el significado del amor y la amistad, a la vez que nos permite hacer un recorrido por las disyuntivas que se nos presentan cuando encontramos la posibilidad de realizar nuestros sueños. Un reparto excelente, una historia maravillosa y una banda sonora de lujo. Una película digna de ser vista y 100% recomendable. Mándame guaniquique todos los meses. Hasta aquí el Cine Exclusiva de hoy. Te esperamos la próxima semana con más curiosidades, noticias y recomendaciones aquí en Sin Cable TV. Hasta aquí el Cine toe. Hasta aquí el Cine bureauc Acting legal. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Gracias por ver el video.